muy manual, hechas a mano, algunas como reportadas en programas 3D, que realmente nos podían dar como la ilusión de creer que esto podía funcionar. Realmente era como un poco un riesgo, porque cuando pruebas a hacer algo que nunca has hecho antes, puedes tener como instrumentos que te dan una cierta seguridad, pero realmente era como algo nuevo. Yo creo que también la curiosidad nos llevó a poner un esfuerzo como especial en esta arquitectura, en este pabellón. Los artesanos que trabajaban el mimbre, la madera, trabajaron para nosotros para producir prototipos. Los prototipos se llevaron a China para poder recubrir la estructura del pabellón de España con todas estas piezas de mimbre. Las piezas también eran piezas que podían tener como material natural colores diferentes, y entonces también tuvimos como estas ganas de probar a llevar al pabellón de España como una gran inscripción, una inscripción que llevara buena suerte al mismo pabellón, a España, a la expo, a todo. Entonces volvimos un poco a explorar cosas que lógicamente yo no conozco, que es la caligrafía china, que muchas veces es literal y formal, y que consigue ser como una pintura, pero en el mismo tiempo con una poesía. Entonces, formalmente llevamos estos símbolos que habíamos escogido como símbolos muy bonitos, España y China serán amigas, habrá un mundo mejor con bosques, árboles, entonces habrá como un gran futuro, hay el sol y la luna que se encuentran haciendo como un buen augurio para el futuro. Y todo esto se plasmó en la piel del pabellón de España, que se transformó en esta gran caligrafía, imposible de leer, pero que existía. Y que quizá para mí era una caligrafía que tenían que leer los elementos, tenía que leer el viento, la lluvia, el sol, porque aquí se trataba de tener un edificio muy grande que pero duraría poco, ¿no? Se trataba de una expo, en una expo es importante dar como una señal fuerte, pero se sabe que la expo dura poco, dura solo seis meses. Pero durante estos seis meses entonces el edificio iba cambiando, iba transformándose y era posible realmente ver como el pasaje del tiempo en un material como muy natural. También la planta, veis que es una planta que tiene esta cierta naturalidad. Buscamos realmente una plaza central, que era como una geometría que iba rotando, e iba creando como una geometría más compleja, entridimensional. Y al interior también había como una serie de plazas, que pero eran cubiertas, y que permitían que todo el recorrido de la gente al interior del pabellón fuera realmente como pasar de un gran espacio público a otro. Y el flujo de la gente era como una parte importante, ¿no? La gente se organizaba seguramente en colas, y después se iba dividiendo para entrar en las varias partes del pabellón. Aquí hay la parte del restaurante, aquí era la parte donde Isabel Cochet expuso su gran bebé. Y entonces hubo este momento como muy bonito, un momento de construcción, donde realmente las capacidades y todo el, digamos, el trabajo geométrico y estructural que habíamos desarrollado aquí en España, se llevaba en las manos de un país que no conocíamos para nada, que era China, y veíamos que milagrosamente hay muchas cosas que tenemos en común en la humanidad, ¿no? Aunque hablamos idiomas diferentes, nos conocemos poco, un archivo digital se podía leer perfectamente, desde España a China, la construcción de las piezas se hizo bastante bien, y en el mismo tiempo podíamos ver cómo habían costumbres ligeramente diferentes en la manera de construir, ¿no? Como por ejemplo, todos estos andamios, algunos de los cuales en bambú, algunos de los cuales con apoyos que estaban hechos realmente, es como al final queríamos hacer la piel, ¿no? Veis que toda la parte de donde la gente camina son estiras de bambú. Y era muy emocionante, cuando subías a la construcción del edificio, tenías como esta sensación de estar en un lugar como de alta tecnología, porque realmente sabían construir unas piezas muy complicadas, pero también con esta relación muy fuerte a un mundo del pasado, a un mundo que era tradicional y que sirve perfectamente para que una ciudad muy tecnológica, una ciudad muy de futuro, pueda ir creciendo, ¿no? Eso, recientemente hemos tenido un debate sobre arquitectura y digital, entonces con Luis Fernández Galeano de moderador, y era interesante ver cómo, si no hay, digamos, esta capacidad ya manual antes, la digital tampoco funciona, ¿no? Quizá funcionan cuando están muy juntas y cuando tienen como esta posibilidad de convivir. Aquí me encantaba también esta parte teatral de la construcción, esta presencia cuando el fotógrafo llegaba en la obra, de la gente de la obra, que se transformaban en actores y se transformaban realmente en protagonistas. Esto me gustó mucho, cuando hacemos una obra, intentamos y podemos tener también los momentos de la construcción, porque son momentos que van perdiéndose y son momentos increíbles. Al final quedan unos nombres, quedan un cliente, un arquitecto, pero realmente la gente que construye son estas personas y estas personas al final son anónimas, pero son ellos que dejan la impronta de sus manos, de su energía en los edificios. Y esto me hace pensar a una cosa que me decía Enric, cuando íbamos a ver visitas de obras, a ver edificios, Enric Miralles, que ha sido mi marido, pero también mi maestro, mi mentor, él me decía, mira, todos los edificios están hechos con las manos, piensa que cada momento del hormigón, de las superficies de construcción al final tienen las manos de las personas que han pasado por encima, que han ido alisando, que han ido sacando defectos, que han ido haciendo las cosas. Y esto es algo que creo que es muy bonito, muy bonito recordar y es muy bonito poder hacer un edificio donde realmente las manos de las personas son las que físicamente crean la superficie última del edificio. Estas son las manos de los artesanos chinos que han ido creando los más de 8.000 paneles de la superficie de fachada del pabellón de España y también las manos de los obreros que estaban montando en esta estructura muy compleja, estudiada por un gran amigo y gran ingeniero de aquí de Madrid que se llama Julio Martínez Calzón y que es una estructura que es capaz de repetir esta geometría tan especial y tan complicada y también de poner por encima toda la nueva geometría de los paneles de mimbre. Parece sencillo, pero hay, digamos, estos elementos que pivotan y que a través de los cables pueden admitir los paneles con una geometría que admite más de error, digamos. Entonces, estos son momentos muy bonitos que me han acompañado desde la distancia. Claro, fue uno de los primeros proyectos que tuvimos en la distancia, ¿no? Una gran distancia de aquí a la China. Son muchos kilómetros. Aunque se puedan hacer viajes a veces, tienes que mirar las cosas a través de los ojos de los demás. Y fue bonito, ¿no? Ver a un determinado momento surgir el edificio, surgir la pieza al interior de la expo de Shanghái, un poco como lo habíamos pensado, con los paneles como un vestido tridimensional, con los colores naturales de los paneles que formaban esta gran inscripción que solo podían leer los elementos. Y, bueno, aparecer en el medio de la exposición como una especie de reflexión común, ¿no? ¿Por qué no, no? En el futuro, una ciudad donde la sabiduría del manual del pasado o de las campañas pueda llegar a entrar, pueda llegar a ser parte de la arquitectura. Entonces, era como un gran animal que llevaba este pensamiento y que llevaba un poco cada persona que entraba aquí un poco a casa, ¿no? En una sensación de volver a un lugar conocido, de alguna forma conocido porque se trataba del producto manual, el producto de un material natural. Y el efecto era un poco esto también, ¿no? Con el efecto que, lógicamente, no habíamos podido estudiar, pero que pasó, era que al interior de este lugar, donde los espacios estaban pensados como de manera fluida, una persona se podía sentir casi como al interior de un bosque, ¿no? Donde el sol juega con las hojas, hay las sombras y hay también las vistas más allá de las barreras. Las barreras de los flujos estaban hechas con estos mobiliarios, que eran mobiliarios bajos y que dejaban la posibilidad de mirar a lo largo lo que pasaba en el espacio del pabellón, más allá, a lo mejor en la exposición o en la parte de despachos, donde todo estaba como fluido. Entonces, esto fue un experimento, un riesgo, un miedo, yo diría. Fue un miedo porque, digamos, Manuel, vuestro director, me ha presentado como una arquitecta española y ha dicho, y no hay mentira. Bueno, quizá no, yo vengo de Italia, pero hoy tengo un pasaporte español, italiano, no lo tengo español. Entonces decía, ahora tengo que presentar España, no es fácil. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si la cosa sale mal? Y pues parece que salió bien. Allá, aquí veis el bebé que Isabel Cochet puso en la última sala. Ella es directora de cine, como sabéis, le encargaron hacer la sala como ella quiso. Y ella no quiso hacer una película, no quiso cerrarla y hacer una proyección, pero quiso poner un elemento que venía del mundo del cine, un elemento que venía del mundo del hacer grandes piezas mecánicas como se hacen en Hollywood. Se hizo efectivamente cerca de Los Ángeles. y representaba para quien venía a visitar el pabellón el futuro. Era un poco para los chinos, porque era la mayoría de los visitantes, reflexionar. El futuro al final son nuestros hijos, a ver cómo los hacemos crecer y qué viven ellos y qué aprenden ellos. Entonces fue muy bonito. Los chinos que tienen una política de hijo único, que ahora está cambiando, se quedaban impactados de la presencia de este bebé. Y en el mismo tiempo, esta piel como así, más natural, con una luz detrás, hacía que el edificio por la noche se transformara en una lámpara, una lámpara china. Y esto fue para nosotros una aventura, una aventura maravillosa, que yo creo que más o menos funcionó, y que nos llevó inmediatamente después a tener una abertura a un mundo que no habíamos considerado. China empezó a invitarnos, a ser curiosa, a querer saber cosas de nosotros y a decir, pues a ver si hacéis más cosas. Y por eso que estoy aquí hoy, en un lunes, en vez que en un miércoles, porque sigo trabajando con China, es complicado, hacemos viajes, hacemos concursos, hacemos proyectos, pero uno de los primeros proyectos que nos presentaron para hacer en la China, después del Pabellón de España, fue este proyecto para este señor. Este señor que veis aquí en la pantalla, bueno, repetido, en una estatua, se llamaba Zanda Chen, y era un gran pintor que dicen que era capaz, tenía un talento increíble, y era capaz de reproducir pinturas de las varias épocas de la pintura china. Era capaz de hacer falsos, casi irreconocibles, pero en el mismo tiempo tenía un grandísimo talento, una grandísima capacidad, pero como en el 49 se escapó, durante la época en que Mao Zedong llegó realmente al poder, entonces era imposible hablar del señor Zanda Chen hasta muy recién. Muy recién, en la ciudad donde él nació, en Shizuan, en Eijang, pensaron hacer un museo que celebrara la presencia en esa ciudad de Zanda Chen como su Picasso local. Además, Zanda Chen había conocido Pablo Picasso, lo había conocido en la costa, en Côte d'Azur, y le había regalado Zanda Chen a Pablo Picasso unos pinceles, y con esos pinceles que normalmente hacen bambú, estas pinturas tradicionales con tinta china, Picasso hizo una especie de retrato del pintor Zanda Chen, y que fue muy importante para nuestro proyecto, porque realmente nuestro proyecto tenía que tomar en consideración la relación entre los dos pintores. Eso fue un poco el paseo. Cuando fuimos al lugar, nos llevaron a ver cosas, y después de ver cosas, empezamos como a trabajar, como nos gusta hacer, lo que habíamos visto en collage, en collage que poco a poco nos llevaron a imaginar cómo podíamos hacer nuestro proyecto para el museo de Zanda Chen. Nos llevaron en un bosque por encima de una pequeña colina, y en este bosque nosotros íbamos como recortando algunas de las cosas de las pinturas de Zanda Chen, un poco como para transformar este lugar a través de este collage en sus pinturas, o en un lugar natural donde sus pinturas podían aparecer. Este retrato de Zanda Chen hecho por Pablo Picasso era quizá la cosa más que unía a los dos pintores, y entonces pensamos que realmente habría sido divertido utilizarlo como una huella, la huella del futuro museo que podía ir alrededor de este bosque, de un pequeño pabellón que ya existía de té, y que miraría al río que pasa por debajo de esta colina. Entonces, hemos ido como jugando, ¿no? Las huellas eran quizá huellas de pabellones, los pabellones podían crecer, empezamos a pensar que cada pabellón podía tener la forma de uno de los personajes o de algunas de las figuras que emergían del mundo de la pintura de Zanda Chen. Y entonces hicimos todos estos juegos que son los juegos que más nos divierten en el estudio. En el estudio tenemos una parte con maquetas y donde realmente hacemos cosas manuales. Entonces, allí hicimos el recorte de estas figuras entre las cuales hay la figura del mismo pintor y cada pabellón tenía como un perfil que venía de la pintura de Zanda Chen. Entonces, esto, después de nuestro estudio, hemos vuelto a lo que nos daban en la China. Este es el plano. El plano donde, no sé si aquí se nota, nosotros estamos por aquí. mucho de lo que ya estaba hecho era en relación a Zanda Chen y pues nos habría gustado como olvidarlo un poco y entonces nos poníamos por aquí, por debajo de los árboles pensando que este nuevo museo no tenía que ser tan impositivo como a lo mejor le habría gustado, pero al revés, como una cosa que se escondía entre los árboles que estaba hecho de muchos pabelloncitos y que desde lejos casi no se veía. Esta es la vista desde el río y este era un poco lo que queríamos, que los árboles mascararan un poco la presencia de estos pabellones y estos pabellones que casi fueran parte de la vegetación, como una serie de elementos que permitían desde la sala de té que ya existía en un loop pasar de un pabellón al otro y la mayoría de recorridos se haría por encima de unos puentecitos que te permiten ver dentro y fuera así que este pabellón es como este museo es como una serie de pabellones que van alrededor de la naturaleza. Esto es un poco lo que le hemos propuesto, hemos propuesto también que el pequeño Miguelín, el niño de Isabel Cochet pudiera volver a llegar al interior del museo, también tuvimos que hacer unas pruebas donde en China estaban más contentos de ver el edificio emergente, no será así, será más bien escondido, y estos son un poco los dibujos y las maquetas de esta serie de pabellones que dan un recorrido alrededor del bosque de la collina de Zandachen donde se celebrará el hecho que aquí ha nacido este pintor que es un pintor realmente maravilloso. Bueno, este es el segundo digamos, proyecto que hemos hecho para China después de la experiencia para el pabellón de España y bueno, ahora estamos con este proyecto en construcción yo he llevado pocas imágenes de la construcción todavía no he tenido un buen reportaje fotográfico pero lo que veis es que realmente desde el interior del pabellón de cada pabellón hay una serie de vistas y creo que es importante porque también aquí la mayoría de los museos que te encargan en China no tienen colección aquí tampoco tenemos una verdadera colección y aquí es el momento de la primera piedra mucha celebración muchos colores la presencia de los políticos toda la presencia de esta parte muy celebrativa que en Asia existe mucho más que aquí que realmente nos está enseñando mucho y también un momento muy bonito aquí en Madrid donde nos encontramos con la delegación de la ciudad de Neijang y con la última hija de Tzanda Chen que se casó de casualidad con un señor de Madrid y que aceptó venir a la cena a conocer finalmente las personas de la ciudad de su padre una ciudad donde su padre no había vuelto nunca más después del 49 entonces fue un momento muy especial muy bonito donde la hija de Tzanda Chen también me comentó ay que viene el proyecto un proyecto con cinco pabellones ¿cómo habéis sabido que mi padre había hecho un proyecto en su jardín de cinco pabellones y pues nosotros no lo sabíamos entonces es una buena casualidad que quizá el espíritu de Tzanda Chen nos ha transmitido de alguna forma entonces aquí estamos con los pabellones en construcción es una construcción muy lenta porque la ciudad de Neijang es una ciudad pequeña como más de provincia esto es un proyecto privado entonces iremos viéndolo quizá en este viaje iré pasaré a verlo entonces es parte digamos de la preparación del viaje contarlo hoy a vosotros otro de los proyectos que nos llegó digamos estando en la China estando presentes con el pabellón de España allá como una una demostración fue un proyecto muy también muy inesperado no era China porque es la otra China es Taiwán la relación entre China y Taiwán es muy difícil muy fuerte ahora ahora está mejorando pero fue fue interesante ser ser llamados en Taiwán y nos llamó un un digamos el fundador de una gran compañía que habéis visto que se llama China Trust y que cuyo lema es We Are Family ese señor lo que había visto era una foto del edificio de gas natural en Barcelona le había gustado y nos hizo llamar entonces nosotros tuvimos que entrar en contacto con esta realidad realidades para nosotros muy diferentes estamos en Taiwán una gran compañía la compañía es una compañía de seguros pero de bancos entonces su lema es We Are Family We Are Family también a veces se traducía para ellos mismos con eventos donde el mismo hijo del fundador que es este señor ese es un gran personaje que para este proyecto ha sido muy importante se 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 transmuta se 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 viste de 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 mago o de o de personaje y está con los niños como haciendo haciendo ver que la compañía es una compañía también con un lado lúdico y con un lado como muy de familia no entonces eso era importante para el brief del edificio tienes que conocer tu cliente tienes que saber que quiere tu cliente y que hace su cliente y como es la compañía que y como la la es la imagen de esa compañía también el lugar el lugar para nosotros era un lugar muy nuevo estamos en Taiwán estamos en el en la costa oeste de Taiwán en una ciudad que se llama Taichung una de las tres grandes ciudades de 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 Taiwán entonces en Taichung hay como un nuevo centro direccional que se está construyendo donde hay como un ayuntamiento hay la nueva ópera de Toyo Ito seguramente la conocéis se ha inaugurado hace poco y y bueno nuestro nuestro plot donde tenía que que surgir la nueva compañía de China Trust era por aquí cerca cerca de un gran parque y aquí al fondo será la la ópera de Toyo Ito bueno entonces claro te miras la ciudad miras el tipo de construcción y te das cuenta que tienes que proponer algo para muchos kilómetros de distancia la razón para la cual estábamos llamados allí era esta imagen el el propietario este señor que habéis visto se enamoró del del hecho de que este edificio en Barcelona era capaz de reflejar el cielo y era como como muy casi que desaparecía dentro del cielo y con esto nos llamó entonces nosotros nos recordamos también otras cosas que habíamos hecho como en relación a los espejos o a desaparecer a través de los espejos esto era una obra que una escenografía que hicimos para Mers Canningham un bailarín un bailarín coreógrafo fantástico que también presentamos en el en el teatro de aquí de Madrid bueno entonces de aquí empezamos conociendo un poco el cliente sabiendo que habíamos tenido como una visibilidad desde muy lejos y que teníamos que hacer una torre para un lugar muy lejano donde las cosas se hacían de una manera un poco diferente pero estas ganas de jugar que tenemos en el estudio lo hacemos siempre es como algo importante también para hacer que las cosas sean más desenfadadas más simpáticas más cercanas a cada una de las personas que trabajan en el estudio hicimos hacer a cada uno una serie de propuestas y después las fuimos como desmontando poniendo junto un poco de gas natural un poco de las propuestas el site la maquetería y empezamos como con una serie de pruebas que llevamos al digamos al consejo de administración de la gran sociedad China Trust era bastante era bastante impactante yo aquí no tengo las fotos de estas reuniones pero tenéis que imaginar llegar a una sala con yo creo 40 directivos de la empresa y que le tienes que explicar estas cosas y le tienes que decir propuesta número 1 propuesta número 2 propuesta número 3 y la China siempre te hacen hacer tres propuestas porque es como una manera de 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 escoger para para los clientes y y también jugar no ahora digamos me han cuando me han invitado me han dicho es fantástico tener lazos entre Barcelona y Madrid invitamos a muchas personas de Cataluña me parece muy bonito y yo creo que es muy importante mantener las relaciones estar cercanos y jugar con las cosas entonces aquí estábamos en Taiwán también en relación a la China que era el lugar donde teníamos el estudio jugamos un poco con el mundo catalán con el mundo de la localidad del ser local y pero de ser capaz de construir cosas con 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 este sentimiento de familia ¿no? porque familia we are family era el tema el lema de la compañía y hacer algo como que parezca familiar es un poco lo que intentamos en el estudio ¿no? intentamos hacer algo que que sea cercano y que y que te lleve como una sensación de decir pues me noto aquí casi como a casa me noto bien ¿no? esto es un poco el esfuerzo que estamos haciendo entonces bueno toda esta serie de pruebas eran para ir a un lugar que realmente no era nada familiar que era la administración digamos toda la reunión de los directivos de China Trust y explicarle un poco cómo podía ser su futuro proyecto la cosa muy divertida fue que realmente de parte de los directivos de una empresa la mayoría de los comentarios que recibimos fueron sobre Feng Shui que para nosotros Feng Shui es es algo que no es de ciencia ¿no? no sabemos ni qué es el Feng Shui pero es muy bonito porque Feng Shui es un poco representa lo que os estoy diciendo que intentamos hacer ¿no? hacer un edificio que sea familiar que te encuentras a gusto que te encuentras bien pues esto es un buen Feng Shui y en toda Asia lo tienen como algo muy fuerte muy erradicado tan tan antiguo como concepto que lo tienen muy pautado casi demasiado entonces por ejemplo muchos de los de los comentarios que venían decían uy ¿dónde está la entrada? ¿está orientada de la manera correcta? no la parte de abajo está más pequeña que la de arriba imposible tiene que tener una parte suave para conseguir que todas las fuerzas negativas de las esquinas de los otros edificios se puedan diluir pero la parte de atrás tiene que ser fuerte entonces con esa serie de comentarios fuimos como adelante desarrollando más maquetas siempre con 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 esta con esta gana como de juego que tenemos en el estudio y también consultamos con una experta Feng Shui hasta en Barcelona que había estudiado toda la parte de Feng Shui entonces la parte de atrás del edificio se refería a la tortuga la parte de adelante del edificio se refería al Phoenix así era como muy volátil con alas y la parte de atrás muy dura con toda la parte de de ascensores y de núcleos que bloqueaban un lugar que como veis no es un lugar interesante ¿no? porque si este es el bloque aquí tenemos las dos calles y aquí tenemos el interior del bloque que es como muy claro una parte de atrás y entonces así presentamos aquí tengo todas las plantas un edificio que va subiendo y que cambia tiene terratas va haciendo esto del Feng Shui de hacerse más pequeñito y llega arriba y es y es muy estrecho y tiene como más una parte de banca la parte de despachos la parte de leasing y las partes públicas que hemos puesto a niveles diferentes arriba donde lógicamente quieres siempre ir para ir a comer algo en la cafetería o en el medio donde tienes como un pulmón de doble altura y donde y donde puedes tener un espacio público como especial y que interrumpe la serie de los de las de los plantas aquí estamos en el en el en el estudio trabajando y todo eso al final lo presentamos a este señor que habéis visto vestido de mago y que al final como murió su padre pocos meses antes fue la persona que nos recibió de la dirección más alta después de haber pasado la primera criba de selección y le pasamos todo esto que habéis visto vosotros y él a un determinado momento cuando llegó aquí me dijo basta basta no quiero no quiero ver más ya sé lo que quiero digo así sí quiero esto entonces nos puntó a este edificio a este tratamiento de la piel le gustó mucho esto y nos dijo yo quiero un edificio que recuerde a mi padre mi padre era era un señor que se llamaba Gu Gu significa ciprés en chino nosotros tenemos este mundo simbólico y quiero que el tema del árbol y del ciprés salga aunque sea de una manera secreta en el edificio dice pero bueno no te olvides que también nos gustan muchos me gusta mucho la Bugatti por ejemplo me gustan los Aston Martin o sea que tiene que ser un edificio que tenga esta capacidad de ser natural parecerse a un ciprés y en el mismo tiempo parecerse a un coche de lujo fantástico ¿has entendido? sí hemos entendido entonces nos hemos ido y hemos hecho esta serie de dibujos no creéis porque él me estaba indicando los cipreses de California yo cuando fui a California me fui a fotografiar cipreses y eso fue el momento en que hicimos este collage la serie de 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 terrazas se parecieron siempre más digamos a un a las formas de un coche y y él nos dijo también y mira a mí del Feng Shui no me interesa absolutamente nada porque yo soy cristiano entonces el Feng Shui lo mantuvimos por si acaso porque pensábamos que que ya estaba bien pensado entonces estos son digamos las el desarrollo que hicimos había muchas más cosas tuvimos que pasar por muchas más cosas pero al final realmente se llegó a este tipo de piel para para el edificio representativo de China Trust en Taichung la parte de adelante la parte de atrás como muy determinadas y claro nos han dicho perfecto muchas gracias ahora como siempre en la China bye bye nos necesitamos más de verdad pero podemos hacer hemos hecho un estudio sobre los vidrios como estos vidrios podían ser de un color en el otro sí sí gracias pero lo hacemos nosotros entonces desde la distancia nos llegan estas fotos que son también bonitas emocionantes pero también un poco como esta esta diferencia de trabajar en un lugar cercano que es casa donde puedes ir a la visita de obra cada semana o cada momento o estar como trabajando a distancia y viendo como las ideas que has plasmado en un taller al final se construyen se hacen se hacen más o menos como 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 lo habías imaginado y como todos los momentos en que has estado luchando para que los vidrios tuvieran un tipo de tratamiento el lúver de la parte de abajo también otro tipo de tratamiento como la base del edificio tuviera como una relación con un mundo más vegetal y después la superficie del resto del edificio pudiera ser como un poquito más más digamos distante más lisa más similar digamos al resto de los edificios que hay aquí en el centro direccional de Taichung los árboles crecen han empezado a plantarse en las terrazas de los diferentes niveles y y bueno me gustaría mucho saber si este señor con que me entrevisté una vez está contento de lo que hemos conseguido para su compañía si la encuentra que realmente el edificio está respondiendo al tema de ser vegetal de ser también lujoso como un coche de responder al feng shui de la ciudad que las curvas van como haciendo una una absorción digamos de toda la agresividad de una ciudad y como y como y como vivirá este edificio en en su entorno donde no sé a lo mejor podrá influir o podrá cambiar un poco la situación del lugar o o sencillamente considerar conseguir a a convivir bien en un entorno muy cambiante como un entorno asiático no lo sé pero es una cosa emocionante yo estoy en esta aventura la voy contando y y bueno me gusta mucho como compartir con vosotros una manera de hacer que es nueva también para mí no no muy pocas veces he podido trabajar a grandes distancias pero es lo que me está pasando en este momento como está pasando a muchos arquitectos en en este momento tan digital y donde el mundo digital nos permite superar distancias con con una facilidad que no podíamos tener hace 15 años entonces pues aquí en fue el segundo el tercer encargo que nos dieron en la China o porque lo dieron antes de China un pequeño jardín un pequeño jardín donde insistimos mucho en hacer un jardín solo natural solo donde las construcciones las pérgolas las lámparas las divisiones estuvieran todas hechas de bambú y donde hay esta relación entre lo construido y lo natural como muy muy directa que me parece que es un poco algo que tiene que ver con con el mundo chino ¿no? como la naturalidad y el artificio están tan cercanos que a veces te vas confundiendo si una cosa es verdadera o es inventada este es un poco el jardín de Xi'an y mientras tanto vamos aprendiendo también de la geografía de China ¿no? porque tampoco yo la conozco China y cuando me dicen estás invitado en un lugar pues voy y me doy cuenta de la enormidad de este mundo que desconozco en relación al mundo de la naturaleza del tejer también nos dijeron en una fábrica de 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 sillas valenciana que normalmente hace cosas de mimbre pero como muy tradicional de diseñar algún elemento como un poco más contemporáneo ¿no? con una técnica antigua pero intentar hacer algo como un poco diferente entonces de esta manera salieron Tina y Pepe que son una silla y un y un sofá que se llaman como mis dos animales mi perro y y y y y pajarito porque al final esto es lo que pasa ¿no? le das a estos elementos de design les das el nombre de las personas a que quieres o de las cosas a que quieres siempre para volver al tema de la familiaridad ¿no? porque necesitamos esta este calor como de la de la cercanía de las cosas y de los afectos esto es Milan Radic sentado en en la silla en la silla Tina y y bueno me habría gustado presentar lo que ha hecho Milan Radic con uno de la de los muebles que que tienen mucha importancia para nosotros nosotros con Eric dibujamos una mesa que que era para Eric realmente como un un manifesto no se sabe de qué pero era como para él el manifesto de su mundo más íntimo y Milan Radic que es un arquitecto chileno fantástico con una gran sensibilidad ha querido reproducir esta mesa que se llama inestable y ha hecho un trabajo fantástico la había fotografiado para ponerla en nuestra conferencia pero no he tenido tiempo de ponerla con lo cual no lo explicaremos una próxima vez en una de las reuniones informales que haremos entonces digamos las expos te llevan a darte cuenta que existen mundos de expos nosotros participamos en la expo de shanghai 2010 y cuando la expo fue en el 2015 en Milán claro que queríamos participar pero Milán como es mi casa es como mucho más complicado porque realmente yo creo que el lugar más complicado donde puedes hacer algo es en tu casa para mí es mucho más fácil hacer algo en Taichung en Neijang porque pues si te sale mal escapas pero en tu casa es más duro es más difícil pero bueno nos hemos puesto porque Expo 2015 en Milán sí nos hemos puesto a participar al pabellón de Italia que bueno que era el gran concurso que hicieron para la Expo de Italia entonces nos enamoramos mucho en esa época de Buckminster Fuller teníamos un libro tengo que decir que nuestra manera de leer los libros es como muy visual íbamos por las páginas de este libro y íbamos como diciendo qué método fantástico esto de ir juntando piezas de madera haciendo como construcciones y lógicamente como nosotros somos más así desordenados o menos científicos nos gustaba mucho al final juntar las piezas que salían de la manera de hacer que aprendíamos del libro de Buckminster Fuller y hacer como construcciones nuevas e inesperadas que pero tenían como algo de sueño como tiene este maravilloso dibujo de Buckminster Fuller esto es un dibujo de Santiago Cirujeda que a mí me parecía siempre un arquitecto maravilloso que tiene este deseo de reinventar la manera de hacer la arquitectura y para la Expo de Milán pensé a ver todo el mundo quiere reciclar reutilizar las cosas transportarlas que no se tire en una Expo es un lugar donde hay un desperdicio tremendo porque tiras casi todo lo que se construye entonces con este sistema de ir haciendo con colectivos de arquitectos por el mundo pensamos que se podrían hacer una serie de construcciones inspiradas a la manera de construir de Buckminster Fuller de madera construidas por colectivos diferentes en este caso en Italia y que se transportarían aquí en la Expo de Milán alrededor de la pieza central que es un gran lago y que después podrían volver a desmontarse y a llevarse en otros lugares de Italia para ser reutilizada y para tener una segunda vida entonces aquí nos dijeron que sí que podíamos probar hacer esta serie de pequeños pabellones que encontrarían unos usuarios para estos pabellones de madera con varias formas y varias maneras de interpretar la técnica de Buckminster Fuller también propusimos el pabellón de Italia esto era nuestra propuesta para el pabellón una gran cúpula formaba una plaza central y también hacía como recuerdo del famoso árbol de la vida que nos daban como lema muchas veces cuando haces concursos te dan unas imágenes unos lemas en este caso en la Expo de Milán tenían muy claro que el árbol de la vida era el símbolo que tenías que perseguir y para nosotros este árbol de la vida eran estas cúpulas con acabadas como con una contracúpula por encima como que iba atrayendo las fuerzas del cielo y pues esta era nuestra propuesta pero no ganamos esto puede pasar mucho en Italia justamente porque estaba en mi casa y era justamente una arquitecta italiana no gané pero pues mira que el árbol de la vida salió así salió como muy similar eso no lo hemos hecho nosotros pero al final Expo hizo este árbol de la vida y salió así y nosotros digamos nos reducimos a tener solo dos cúpulas de las muchas que le proponíamos alrededor del árbol de la vida porque bueno porque la Expo de Milán fue muy muy caótica y al último momento no podían construir nada y hasta estas dos cúpulas se construyeron porque el usuario cuando le dijeron que ya no llegarían a tiempo se reveló eran la cooperativa de agricultores de Italia que son muy fuertes que han dicho ah sí podemos tener nuestro edificio entonces bloquearemos la entrada de la Expo con nuestros camiones entonces le dijeron no, no, no puedes construirlo vosotros mismos entonces nosotros le hicimos los dibujos ejecutivos en poquísimo tiempo ellos lo construyeron con 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 un constructor que no tenía una gran capacidad realmente era un constructor de madera no no muy hábil pero realmente nosotros le hicimos con un ingeniero italiano muy bueno toda esta esta digitalización este este mundo 3D que permitió después a través de 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 robots y de máquinas ir recortando las piezas de maderas con la geometría necesaria en poderlas poner con estas piezas de metal que que las mantenían unidas desde dentro y y eso se construyó en dos meses y medio o sea realmente rapidísimo fue realmente como una una especie de experimentación de lo que habría podido ser realmente la serie de las cúpulas de maderas construidas por más equipos y después desmontadas y llevadas a otros lugares era era un poco otra experimentación otro otra posibilidad de las que te da una expo y que te da realmente la posibilidad de ser un poco un poco un poco loco un poco probando las cosas porque realmente el margen de error es un margen de error que se mantiene durante solo seis meses entonces esta era la puerta que se abría con utilizando la geometría que tenía la misma estructura que es una de las muchas que tenemos estudiadas desde desde el mundo Bachmin ser Fuller y pues aquí hubo una compañía de food italiana fantástica y se hicieron helados y cosas estupendas pero esta esta cúpula este mundo de las cúpulas lo vio una señora una señora de 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 Barcelona que produce lámparas y ella empezó produciendo pocas lámparas y tiene muchísima intuición tiene ahora una compañía muy buena que se llama Bover y le gustó mucho y dijo esta cúpula no solo es un edificio grande pero puede ser perfectamente una una pieza de design entonces juntas desarrollamos desde una de las maquetas que habéis visto una lámpara y esta lámpara se llama como como tiene que llamarse Dome que significa cúpula pero que también se puede leer Dome y Dome es mi hijo entonces volvemos otra vez al mundo de la familia que es lo que me da que me da la fuerza bueno y aquí hay otro mundo de familia que es un mundo muy bonito y que bueno estas son una pareja una pareja casada a la época son Charles Jenks y su mujer Maggie y Maggie empezó digamos de una manera muy sencilla pero muy bonita una serie de proyectos que empezaron porque ella tuvo un cáncer y fue a curarse en los hospitales de Londres y ella se dio cuenta dice no puede ser yo voy al hospital y me tratan como un número me tratan mal eso no puede ser realmente yo voy al hospital y me encuentro después de la cura más enferma que antes entonces empezó a pensar sería maravilloso tener al lado de los hospitales ingleses una serie de casitas de casas donde te encuentras a gusto tienen que ser bonitas porque la belleza es algo que te que te cura que te hace sentir contento y también tienen que ser familiares porque realmente allá tienes que encontrar como una una mesa donde hacerte una taza de té y donde tienes que hablar con tu vecina que a lo mejor tiene lo mismo que tú y confiarte y llorar juntas y estar pero lo importante lo fundamental es que sea un lugar bonito donde te encuentras a gusto eso fue genial y Maggie después de muchos años de luchar murió pero Charles Jenks fue capaz de llevar adelante la idea de su mujer y empezó esta serie de Maggie Centers llamados con el nombre de su mujer y la cosa fundamental es que los Maggie Centers están hechos por arquitectos cuidadosos arquitectos buenos porque la arquitectura tiene que ser parte de lo que te cura y una arquitectura que te da este sentimiento de familia entonces digamos este sentimiento de familia para mí es algo que no solo investigo en el estudio pero ahora lo estoy investigando en el Maggie Center que nos han encargado bueno aquí estamos en Barcelona en una de las obras de arquitectura modernistas más maravillosas es el hospital San Pau de Domenech y Montaner yo me acuerdo que Rick me llevaba a ver este lugar y me decía es fantástico es increíble tú te das cuenta hay pabellones fuera pero por debajo pasas con con todo el contacto de los médicos de los enfermeros de los enfermos es realmente un concepto fantástico pero lógicamente después de muchos años este edificio se transformó obsoleto en obsoleto para el tipo de medicina que se hace ahora y se construyó detrás de él este gran hospital que es el nuevo hospital San Pau pero digamos entre el hospital antiguo y el nuevo en un lugar por aquí nos dieron la posibilidad de construir un Maggi Center cuando fuimos al lugar había la obra todavía del hospital nuevo me encontré este dibujo ya hecho entonces yo solo le dibujé un poco de árboles y pensé mira ya tenemos la planta del hospital y un poco era así porque cuando vas al hospital de Domenech y Montaner tienes tantas tantas informaciones visuales constructivas es un lugar tan lleno de 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 colores cerámicas figuraciones toda esta figuración modernista que tiene que ver con las flores con la naturaleza entonces construir por allá es evidente que tienes como que hacer referencia al mundo de Domenech y Montaner a un mundo que ya tienes tienes al lado al principio hicimos como una serie de maquetas este proyecto nos lo encargaron encargaron es una palabra grande empezamos con un grupo de mujeres que habían pasado por el tema del cáncer a promover esta idea y ahora después de 10 años se está realizando pero al principio hicíamos hacíamos como pequeñas maquetas para presentarlo a los sponsors a Camila y Prince Charles a todos los que podían ayudar a dar como una mano en la construcción del edificio y al final sí que una fundación de Barcelona se presentó para para construir para costear todo el proyecto el proyecto lo hicimos un poquito más pequeñito y está realmente digamos aquí está la sección oncológica del hospital nuevo del hospital San Pau entonces bajando esta escalera ya te encuentras con este edificio que es embebido en el paisaje y que es este centro Magui donde puedes ir a tomarte una taza de té así como como decía Magui que se podía hacer en este centro que tenía que ser como una casa una casa donde el corazón es la cocina entonces ahora estamos con 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 el edificio Magui ha sido muy lento pero al último momento muy rápido como siempre tú tienes una idea que va adelante no tienes al sponsor la cosa parece que nunca aparecerá y de repente claro se tiene que construir en nueve meses y nada entonces hemos estado como rápidamente desarrollando estos sketches que teníamos hechos con con las imágenes de Domenico y Montaner y ahora estamos con con el edificio Magui en construcción cerca del hospital San Pau entre el antiguo y el contemporáneo moviendo las tierras porque esta era una era una zona con rampas y y bueno haciendo lo que no podemos hacer en la China yendo cada cada martes a visita de obra y disfrutando de la presencia del fantástico edificio de Domenico y Montaner al lado y pues yo creo que 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 por suerte que estamos como muy embebidos en el paisaje los edificios Magui son digamos Magui era ella misma una landscape designer y entonces la parte del jardín y del landscape será muy importante en este edificio y nada yo he pensado que 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 también era bonito llevar cosas del pasado hace hace poco me encontré con este archivo de de una pieza que hicimos con Eric y creo una pieza muy bonita y muy divertido volver a mirar ahora como hicimos esta pieza que que quería parecerse a un trozo de de playa fue un encargo hace era el 97 o algo así o sea hace 20 años nos encargó un un señor también muy soñador que era al jefe de una empresa que se llama Escofet que hacían como mobiliarios urbanos o piezas urbanas nos encargó una pieza urbana de gran dimensión de gran tamaño porque él tenía esta idea este sueño y nosotros íbamos como siempre dándole ideas y diciendo si tenemos que hacer un trozo de playa algo algo como muy cómodo donde te pones y te encuentras a gusto y cada vez que hacíamos esta reunión después no lo sabíamos dibujar no sabíamos cómo producirlo hasta que un día producimos esta maqueta y fue fantástico reproducirla cortándola en trocitos porque realmente no teníamos a la época los instrumentos digitales para poder reproducir una pieza tan compleja y también porque quizá nos gustaba mucho mantener siempre una parte de de materialidad en en la construcción de las cosas que hacíamos entonces esto era como en la época de las varias secciones de una maqueta se pudieron obtener otras secciones en escala más grande y obtener la pieza en escala uno a uno que sería después el molde para llegar al banco que tenía que llevar siempre este recuerdo de playa este recuerdo de una textura cómoda donde donde encontrarse eso también es algo como para mí bonito recordar los momentos en que hemos ido con el rija a ver la pieza en construcción él no la vio acabada pero ahora estas piezas pues se compran y se encuentran lógicamente en muchos de nuestros parques lugares y bueno son también como una antisiñana de las piezas de mobiliario urbano a gran tamaño de aquí digamos el mundo del espacio público ahora digamos nos hemos vuelto un poco expertos porque hemos ganado un concurso hace años en una zona de Hamburgo en la parte del puerto de Hamburgo que se tiene que transformar en ciudad entonces hemos hemos ganado digamos la posibilidad de transformar los espacios portuarios de aquí en espacios de ciudad ese es el puerto que es grandísimo y entonces el puerto antiguo se ha transformado en absolutamente obsoleto absolutamente inútil respecto a lo que es todo el resto del puerto y trabajando el puerto hemos tenido en consideración el hecho de que el agua y donde y donde puedes estar de pies en el pasado tenían como están muy entrelazados y entonces nosotros hemos propuesto hacer esto en el en el puerto de Hamburgo hacer como una transformación del espacio público volviendo otra vez como a entrelazar el agua y el espacio donde la gente puede estar ha sido complicado porque es un lugar donde hay mareas donde hay estos lugares que son realmente a nivel de riesgo a nivel de peligro pero creo que que es una satisfacción ahora como 12 o 13 años después de ganar el concurso la mayor parte de estos espacios están construidos y se ve como la gente los utiliza y como casi casi el hecho de haber hecho unos espacios exteriores donde donde se puede estar donde se puede vivir ha transformado en un poco más mediterránea la ciudad ansiática de Hamburgo entonces estas son las imágenes que me gustan mucho y que demuestran que la gente de Hamburgo disfruta de estar al exterior sobre todo porque tiene muebles que le permiten estar al exterior y uno de los muebles es el banco Lungomare que lógicamente le hemos hecho comprar por parte de Escofe ahora yo no sé muy bien cuántas cosas tengo para presentaros quizá tengo esta es fibra de vidrio y con la idea de que el pabellón de España se podía hacer con fibra de vidrio le presentamos una idea para un concurso en París en una en una ciudad a las afueras de París donde donde se tenía que construir una una estación de metro porque ahora hay una un gran proyecto quizá no he llevado la imagen no bueno un gran proyecto urbano con una serie de de estaciones una gran línea de metropolitana que puede unificar la parte exterior digamos de París con el resto de París creo que realmente París tiene unas banlieues a veces como muy difíciles muy complicadas y donde realmente se han han habido motines han habido dificultades sociales muy grandes entonces estas estaciones de metro esta nueva línea de metro lo que tiene que hacer es unificar atar y hacer desaparecer un poco esa dificultad urbana tremenda entonces nosotros al principio trabajamos con 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 el concurso para la nueva estación de metro mirando mucho al arte urbana a este arte urbano que es capaz como de llevar la cara de la gente a tamaño a tamaño de escala urbana de gran escala como que la gente se pueda transformar realmente en una plaza en un mural pero también en un en un gran lugar con bancos donde puedes caminar y esto es bonito porque yo creo que son lugares donde digamos si se sufre porque evidentemente se sufre en una barrio si hay tan malestar social se sufre quizá por una falta de de ser reconocidos de 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 identidad entonces llevar una cara de una persona una persona del lugar a gran escala es como permitir que esta identidad se haga muy muy evidente que se haga muy pública y y bueno por eso hemos empezado a trabajar en esta barrio con con la gente con la cara de la gente con como la gente se mueve en los mercados y como y como es esta gente no como de que mundo viene normalmente vienen de mundos de fuera de Francia los 80% viene de África entonces con todos estos materiales hemos estado como entejendo un un nuevo una nueva arquitectura una nueva cara de esta parte de la ciudad que es una cara hecha por por los colores de la gente por la vitalidad de la gente que vive por allí entonces estas eran nuestras primeras propuestas o pruebas para hacer la nueva estación de metro en la banlieue de París en Clichimont Fermé y presentamos bueno estos son un poco los trabajos manuales que hacemos en el estudio presentamos este este proyecto y realmente le dijimos que esto será un proyecto tejido un poco como el proyecto del pabellón de España pero esta vez tejido con materiales que resistirán al tiempo que resistirán al fuego que pueden ser puestos en un lugar público y que llevarán el color esa es una hay fotos de varias épocas del proyecto esa es una es una cosa que estamos ahora probando y no es fácil la verdad porque hacer una arquitectura tejida es algo como bastante complicado pero yo creo que es interesante probarlo sobre todo porque ahora hay productos y tipos de materiales muy diferentes y vale la pena yo creo llevar una arquitectura que sea algo como como estar por casa hacer un espacio público que le dé a cada uno que pase por allí la sensación de estar como muy en su casa de estar como rodeado de algo que le da un cierto confort bueno yo creo que podemos dejar aquí ah no no os explico una cosa más porque es divertida es bonita esto es lo pequeño también hay grandes proyectos hay proyectos de grande tamaño pero cuando te llaman al salón de Milano para hacer algo en un lugar que es el claustro de la de la estatal de la universidad estatal lógico que nos gusta mucho ¿no? ¿por qué? porque hacer cosas pequeñas rápidas como también en un evento donde hay mucha más gente que hace lo mismo es como fantástico es como una manera de poder realizar las cosas rápido arriesgarse saber tomar el riesgo y tener como una relación inmediata con la otra gente que está a tu alrededor entonces nos llamaron American Heartwood una compañía de madera americana para hacer algo algo en este fantástico claustro que es estupendo es del filarete tiene una parte renacentista fantástica también tiene esta señora que se llama Liliana Grassi que hizo como todo la pavimentación y las piezas del interior del edificio y nos dieron como digamos la entrada a la olamaña tres puertas por debajo de este lugar que es el patio de filarete y que es como muy milanés lo veis que es un lugar donde tienes siempre como figuras humanas que sobresalen tienes como esta presencia de la terracota muy muy sobresaliendo de la arquitectura entonces alrededor de estas tres puertas teníamos que hacer algo con American Hardwood ellos también tenían un título veis que los títulos siempre están too good to waste querían hacer ver como con el material de desecho de la madera de desecho podían hacer algo también muy bonito y volver como a darle una vida a esa madera que se considera de tan baja calidad que normalmente se tira entonces trabajamos con el mundo de la gente sabíamos que aquí pasaría mucha gente de la universidad hay la entrada a la o la maña y también con interactuar saber que en el salón en el móvil la gente lo que quiere es hacer algo entretenerse pero también sentarse descansar tener como un momento un momento un poco bonito y bueno entonces inventamos un mueble hecho con estas maderas de desecho que se refería un poco al mundo clásico de las columnas de los intercolumnios pero también que se refería a la sorpresa este mundo de divertirse de encontrar cosas que te hacen entretener te hacen interactuar entonces cada una de estas piezas de madera que teníamos por aquí era algo como un mueble digamos aquí tú encontrabas los espejos podías mirarte a ti mismo podías pararte a ponerte pintalabios por ejemplo que es tan importante pero en el mismo tiempo tenías espejos que reflejaban la arquitectura aquí tenías como una mesita como un mueble otros muebles aquí un mueble más secreto que era como el mueble de los de los enamorados y así todo se movía y podía entrar y salir y doblarse de manera que la gente tenía la necesidad como de descubrir como esta pieza hecha de madera de desecho se podía mover y podía funcionar para ellos mismos aquí son los momentos en que estamos realmente haciendo una maqueta para convencer a los constructores de que estas ideas se podían realizar los dibujos eran construibles y también se podía pasar de la madera tan ruda digamos esta madera que estaban tirando a una madera lijada porque solo con la lija ya realmente puedes obtener un resultado fantástico en la madera que es un elemento siempre vivo un elemento que siempre tiene una vida por debajo de la superficie entonces pues estas son las pequeñas maquetas de las piezas hechas con las lamas con los listones recuperados de diferentes colores también ellos nos explicaban que hay tipos de maderas que nadie quiere como por ejemplo el roble rojo y esto es como sorprendente es bonito entonces poniéndolas todos juntos estas maderas que nadie quiere se transformaban en otra madera una madera como de de rayas una madera que le da importancia digamos cada una a la a la que tiene al lado y aquí estamos en en benchmark en Inglaterra construyendo el la pieza que después se habría llevado a Milán con con las varias laestones de madera que al final bueno hay los los que se lijan y los que son son rudos y aquí el momento en que todas las piezas llegan a Milán los constructores que van haciendo estas piezas que también recuerdan un poco la arquitectura de las decenas y de las columnas del patio del filarete y el momento en que todo está construido donde realmente la gente ya yo creo que sí que se nota que se nota como a casa porque todos pasan alrededor de las de las piezas las tocan había como los espejos eran gran polo de atracción lógicamente nosotros también después de haberlo montado estábamos jugando con con la pieza y era como un elemento de juego pero también nos permitió darnos un poco de confianza también en poder hacer cosas rápidas que al final más o menos sirven a la idea que has tenido cuando lo has dibujado que más o menos están en esa línea y eso nos da un poco la confianza de pensar que lo que dibujamos y lo que pensamos mientras estamos en el estudio pues se puede realizar puede ser transmitido puede ser realmente percibido por los demás y y bueno creo que 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 esto es un poco lo que hacemos no hacemos como experimentos en una en un piso en un estudio probamos a hacer dibujos teniendo como unas intenciones y lo que más nos interesa es que después de estas intenciones se transmitan a los demás yo lo dejaré aquí muchísimas gracias aplausos ¿Alguien quiere alguna pregunta antes de salir? ¿Nada? Bueno pues entonces muchas gracias a Benedetta por inaugurar esta semana de fiestas matronales de la Escuela de Arquitectura y entramos ya directamente en una semana muy compleja muchas gracias a todos por estar aplausos 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 aplausos